¡Suscríbete! Empezamos, empezamos, este se supone que hay que coger 10 llaves en vez de hojas Y bueno, pues, allá vamos Macho, un laberinto no, por favor Como os digo, se trata lo que he podido leer de coger 10 llaves 10 llaves de los cojones, ahí hay una estatua Joder, macho, pero aquí... como para aprender por donde vas, ¿sabes? Joder, me entran picores, me entra de todo, tío En este momento lo que voy a tratar de ir es por los bordes Joder, tío Esto tiene una pinta muy mala, muy difícil, porque... Es que aquí te acorrala en cualquier sitio, ¿no? Tranquilo No pasa nada Esto me recuerda a la película esta... De miedo, coño, ¿cómo se llamaba, eh? Que salía un laberinto... El resplandor Buenísima película para el que no la haya visto, tío Así de miedo, muy guapa De Jack Nicholson Oye, tío, esto de ir por el borde... Me cago en todo, eh Lo primero, que no encuentro nada Ni Slender, ni llaves Solo sé que hace una buena noche Vamos Joder No sé si... No encontrar nada me pone más de los nervios todavía Sabéis que odio jugar a esto, ¿no? Me cago en todo, no sé qué hago yo jugando aquí a esto Y más a esta mierda de... Puto laberinto Joder A ver qué hay en la estatua de esta, tío Ay, que encima no hay nada, ¿o qué? Y ya venía, hostias Venga, ¿por dónde vamos? Por aquí Joder, macho No hay nada aquí ¿Están tomando el pelo o qué? Coño, aquí... Aquí hay puertas, tío Hostia, las llaves eran para... Abrir esto No tengo la llave Sigamos Vamos a ver, tío Porque... ¿Y esto qué es? Ah, esto se supone que son... Que han hecho el juego, ¿no? Yo no estoy ahí Oye, vamos, necesito algo ¿Dónde coño hay llaves? O lo que mierda sea lo que haya que coger aquí Vamos Ni Slender, ni llaves ¡Pero qué, hostias! ¿Cómo puede salir ya ahí ese cabrón? Si no tengo ni, 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 ni ¡Qué hago en Dios! Ni he cogido ni llaves, ni nada ¡Con su puta madre! Pues vamos, apañados, ¿no? Joder, macho, tío Me estoy poniendo de los putos nervios ¿Dónde hay algo aquí? Para coger Cabrón de Slender, macho Cada vez lo hacen más chungo ¡Hombre, ah! ¡Hombre! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! El pum, pum, pum Este ya me empieza a poner los pelos como escarpias, ¿eh? ¡Hostia, me pica todo ya! ¡Puta madre! No sé ni pa' dónde ir, tío No sé ni pa' dónde ir No sé no sé por aquí Esa estatua cabrona Slender No me asustes Joder, tío Oye, tío Aquí es muy difícil encontrar Las llaves y las mierdas, ¿no? Joder Y se supone que hay diez Colegas, ¿dónde os tías están? Otra 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 Dos putas llaves Joder Se me está secando la boca, tío Este hijo... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Su puta madre! ¡Corre, corre, Forrest! ¡Uff! ¡Pup, pup, 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 pup! ¡Uff! ¡Vámonos! Joder, tío ¡Aún su puta madre, eh! ¡Que no me hagáis jugar a esto, tío! Tengo la patata y... ¡Tuf, tuf, 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 tuf! Joder, es que encima me ha hecho retorceder el cabrón La hostia, puta, puta, puta madre Slender Slender Me cago en tu estampa ¿Dónde mierda has puesto las llaves? Joder, tío ¡Qué angustia vital! Madre que te parió Cabronazo Joder, tío ¿Dónde? O estoy dando vueltas como un su normal Que es una posibilidad grande y seria Mira, mira, mira Si no miras no está, si no miras no está Yo quiero ir a la puerta esa A ver si... Alguna de estas llaves abre, ¿no? Qué hostias va a abrir Mira, las puertas, las puertas, las puertas Vamos a intentarlo, chicos Bronkey, me cago en la puta, tío No, 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 no Hemos hecho nada ¡Eh! 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 ¡La puta madre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me cago en Dios, cabrón! ¡Uff! ¡Joder! Otra, otra llave, otra llave, otra llave ¡Corre, Forrest! Cuatro llaves de diez, macho Esta música ya es la polla, tío Hasta que ya he debido estar Tío, que se me hace oscuro Se me apaga la linterna ¿Qué mierda es esto? ¡Oh! ¡Oh! Estas curvas no me molan Me molan Me cago en Dios Pero qué hostias es ese bicho Hace una araña al cabrón ¡Uff! ¡En la puta madre! No, 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 tío Ya, ya No aguanto esta situación, tío Que me lo pueda encontrar en cualquier puta parte Venga, venga, he cogido alguna llave más, ¿no? Vamos a probar ¡Ey, la puta madre! Pero, bueno ¡Oh, tío! Joder, tío Pero, ¿cómo ha salido, no? De puta repente En cuanto me acercaba a la puerta Me ha mandado a tomar por culo Bueno, chavales Cuatro de diez Me ha parecido No me salen ni las palabras Un mapa bastante chungo Y, bueno Complicado Espero os haya gustado el vídeo Y nos vemos en un siguiente, tíos Bye, bye Bye